Música Homo Longebus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista Bienvenidos a Homo Longebus, al periodismo de investigación que orienta hacia estilos de vida saludables para conservar la salud y propiciar la longevidad con bienestar y calidad de vida ¿Sabía usted que su salud depende del equilibrio de su cuerpo electromagnético? Hoy tendremos una investigación especial con la científica mexicana Esther del Río Serrano Este cuerpo electromagnético es primordial que se estudie ¿Por qué? Porque es el que regula y controla al cuerpo bioquímico O sea que evita que se enferme En nuestra sección En Busca del Homo Longebus compartiremos más secretos para su salud, bienestar y longevidad El agua en todas sus formas, el vapor por ejemplo es algo maravilloso Esa tradición azteca, el temazcal por ejemplo Es una purificación física pero también espiritual Hoy le presentaré un alimento funcional, dulce y altamente nutritivo Se considera que 100 gramos de él equivalen a 5 huevos, 4 naranjas, 3 plátanos y a la proteína de 170 gramos de carne Y tiene propiedades terapéuticas innumerables, tantas que lo sorprenderán ¡Empezamos! Han pasado más de cuatro décadas desde que la doctora en ciencias bioquímicas Esther del Río Serrano descubrió nuestro cuerpo electromagnético Hoy sabemos que una actitud positiva lo mantiene en equilibrio proporcionándonos salud Somos una biocomputadora humana, capaz de sanarse a sí misma Gracias a los cristales líquidos que viajan entre nuestras células permitiendo que se comuniquen Somos la mejor biocomputadora cuántica del universo O sea, somos una biocomputadora El disco duro es el cerebro Tenemos dos formas informáticas Uno lineal, una lineal al cuerpo bioquímico y la otra exponencial Que es, creo yo, que la más importante El segundo aporte científico de Esther del Río Miembro activo de la Academia de Ciencias de Nueva York Define aún más al homo longevus Al ser humano poseedor de un cuerpo magnético equilibrado Nosotros le llamamos sistema ECOR o sistema electromagnético Ahora, este sistema es tan interesante, tan importante para nuestra vida Porque sostiene a la vida Regula cualquier desajuste que pudiéramos tener en nuestras condiciones físico-químicas Elegida como mujer internacional del año en 1995 Por la Universidad de Cambridge en Inglaterra Debido a sus investigaciones científicas trascendentes y revolucionarias Esther del Río Serrano está convencida de que el agua cristal líquido Y el cuerpo magnético nos convierten en seres de luz Estado de nuestra materia Que ha sido observado a través de un aparato de rayos X modificado Donde la imagen del cuerpo humano aparece con destellos azulino-fluorescentes Y donde los centros de acumulación magnética Coinciden con los que señala la tradición de los chakras hindús Encontramos que hay toda una geografía dentro del cuerpo Y que en el centro de nosotros Estas magnetitas están más concentradas Y forman lo que se conoce como chakras Que se conocía desde los Vedas El agua cristal líquido y el cuerpo electromagnético Son la base de operación y de efectividad De las llamadas terapias alternativas Como acupuntura, reiki, homeopatía, aromaterapia, bioenergética, entre otras Sin lugar a dudas El cuerpo electromagnético con sus unidades de memoria Que es el cristal líquido Son la base científica de todas las terapias alternativas Este cuerpo electromagnético es primordial que se estudie ¿Por qué? Porque es el que regula y controla al cuerpo bioquímico O sea, que evita que se enferme El cuerpo magnético se puede desorientar o desequilibrar Por causas externas como la contaminación ambiental Contaminación en los alimentos Y las radiaciones ionizantes Así como por causas internas relacionadas con nuestras emociones Por ejemplo, pensamientos mal ubicados O pérdidas emocionales y o pérdidas materiales Nos van también a desequilibrar nuestro orden magnético Para recobrar el equilibrio Existen terapias alternativas Entre ellas, las camas y aros de campo magnético pulsante Y los nutracéuticos que trabajan con memorias celulares Pero, sobre todo, los pensamientos positivos Claro que sí Una población longeva, sana, propositiva Y de pensamientos lúcidos también Estilos de vida saludables Estilos de vida saludables y actitud positiva Son la base de la salud y longevidad Considero que el agua es un elemento primordial Para tu preservación de la juventud El agua en todas sus formas El vapor, por ejemplo, es algo maravilloso Esa tradición azteca, el temazcal, por ejemplo Es una purificación física Pero también espiritual Antes de levantar la voz O de levantar la mano Respira tres veces Tan sencillo como eso De verdad que a mí me ha Me ha permitido Salvarme de una cantidad De situaciones Que pudieron haber sido realmente nefastas O funestas para mí Sacarle el máximo provecho A tu parte física Pero también No dejar de alimentar Esa parte espiritual Que es básicamente Ese contacto con esa energía suprema Que habita dentro de ti Creo que la clave De esta formulación De la que hemos estado hablando Es encontrar ese desarrollo interno Que te permite entonces Abarcar el planeta Tierra Y de ser posible El mismo universo Del cual también eres parte Justo lo que nos estás diciendo Si pudiéramos resumirlo Diríamos que lo que se siembra Se cosecha Y hoy A la edad que tú tienes Como has llegado Le puedes mostrar al mundo Que se puede Y se puede llegar a vivir Con calidad Sí, totalmente de acuerdo contigo Sí se puede Sí se puede Y te digo una cosa Nunca es tarde para empezar Si nunca Has pintado O si Te interesa hacer poesía O Si te gusta cultivar la tierra Y nunca lo has hecho Que la edad No sea Un impedimento Para que tú Intentes hacerlo Fíjate Yo me descubrí Como pintor A los 50 años Cuando tenía 20 O 30 O 40 O 45 Tú me dices Oye Fer A los 50 Te vas a convertir En un pintor Reconocido Me tiro a suelo De la risa No te creo nada A fin de cuentas Mira 68 obras 28 ya colocadas A nivel mundial Dos bienales Ahí la llevo Todavía me estoy Descubriendo El alimento funcional Que presentaremos A continuación Lo produce Un insecto Después de realizar Dos y medio millones De viajes Tan solo Para elaborar Medio kilo Está observando Al que debería ser Uno de los alimentos Más apreciados Del planeta tierra La miel de abeja Una valiosa herramienta Para nutrir Dar salud Y larga vida Al lomo longevus Con el néctar Que recoge De las flores Y con substancias Que agrega Aún desconocidas Para la ciencia Del siglo XXI La abeja Produce miel La miel de abeja Endulza 25 veces Más que el azúcar común A diferencia de esta Se digiere fácilmente Es muy nutritiva Y tiene propiedades Terapéuticas Innumerables Tantas Que lo sorprenderán Puede ser De diferentes tipos Dependiendo Del lugar de recolección De prado De huerta De montaña Y media montaña Puede ser multifloral O monofloral Es decir Procedente del néctar De varias flores O de una flor Predominante El 75% De la miel de abeja Está compuesta Por azúcares simples De fácil digestión Como la glucosa Y la lebulosa Que proporcionan Energía rápida Y al mismo tiempo Energía de reserva Esta doble acción Energética De la miel Ya conocida Por los atletas romanos La están aprovechando Atletas estadounidenses Quienes toman Miel de trébol Para enfrentarse A esfuerzos Poderosos Y sostenidos La miel de abeja También contiene Agua Aminoácidos Todas las vitaminas Excepto la vitamina A Sales minerales Como el fósforo Magnesio Sodio Potasio Calcio Y hierro En cuanto a sus propiedades Terapéuticas Se considera Que la miel Ayuda con enfermedades De tipo respiratorio Gripes Catarros Tos Afecciones de garganta Y bronquios En procesos digestivos Es laxante Diurética Y facilita La digestión De otros alimentos Regenera Y cicatriza Tejidos lesionados Tiene efectos Analgésicos Y sedantes Desintoxica Contra alcohol Veneno Y setas venenosas Mejora Enfermedades Relacionadas Con huesos Articulaciones E inflamaciones Es un Poderoso Antibiótico Que protege Contra hongos Bacterias E infecciones Reconstituyente Cardiaco Y sanguíneo Regulador Del funcionamiento De los órganos Sexuales Femeninos Y como estimulante Del apetito Es una manera De combatir La anorexia Que es La pérdida O disminución Del deseo De comer El contar Con espacios Verdes En el hogar O programar Estancias Frecuentes En la naturaleza Mejora La forma Como reaccionamos Ante las circunstancias Cotidianas Esta es una Sugerencia Para la familia El contacto Con la naturaleza Es vital Nos crea Sensación De bienestar Y tranquilidad Motivando Actitudes Positivas De acuerdo A un estudio De la doctora Dorothy Matthews Realizado en Nueva York Una bacteria Que vive en la tierra Y que es probable Que la gente La ingiera O respira Cuando pasa Algún tiempo Conviviendo Con la naturaleza Mejora capacidad De aprendizaje Y proporciona Niveles más altos De serotonina Puesto químico Cerebral Vinculado Al estado De ánimo Las buenas noticias Que se generan Todos los días También las encontramos En las profecías Mayas En las siete profecías Los mayas Quieren abrir la mente Del hombre A la galaxia En la séptima Mencionan Que la luz emitida Desde el centro De la galaxia Desde hace 13 años Ha estado Sincronizando A todos los seres vivos Para acceder A una nueva realidad Que todos los seres humanos Tienen la oportunidad De cambiar Y romper Sus limitaciones Recibiendo Un nuevo sentido La comunicación A través del pensamiento Los hombres Que eleven su frecuencia De energía vital Del miedo Hacia el amor Podrán captar Y expresarse A través de él Y florecerá El nuevo sentido El ser humano Atemporal Sano Y feliz Que vivirá 100 años Y más En el siglo XXI Con bienestar Y calidad de vida Es el Homo Longebus Y recuerde Es más sencillo E inteligente Mantenernos sanos Que tratar de curarnos De las enfermedades Lo espero En la siguiente emisión De Homo Longebus Homo Longebus Longebus Gracias por ver el video.